No me digas más, le han puesto un traje de gitana y se le han subido los pechos de peineta. Sí, pero además de un traje de gitana también le han puesto, bueno, una profesora de paso doble súper famosa. Se llama Charo, la Charo de toda la vida, y es de Murcia. Anda como mi portera, a ver si va a ser ella. No creo, eh. La tía es muy famosa en Hollywood. Se la conoce como Charo Baeza y lleva años triunfando. De hecho fue la primera murciana en aparecer en los Simpsons. La primera y la única, vamos. Porque a Bárbara Rey no le creo yo que la conozca en Hollywood, eh. Oye, ¿qué tal la Charo esta? ¿Has hecho películas? Bueno, apareció en un capítulo de vacaciones en el mar y baila en un espectáculo de flamenco en Las Vegas que tiene más años que el fuego, Patricia. Pero estate atento a los ensayos del paso doble porque entre Charo, Pamela y los pechos de las dos son capaces de hundir el corral de la pacheca. Mira. Yo siempre he sido un activista animal, y creo que bullfighting es violento. Tengo que ponerle algo de eso porque no podía hacer nada de otra manera. Oh. Charo es un gran anti-bullfighter también, así que es una danza flamenco. Pamela, cuando te enseñe a flamenco, no te miras. Oye, no puedes ver tus pies con tus grandes maracas, así que tienes que mirar a la cámara. ¿Cuál? ¿Te narró? ¡Oye! What I saw today is dignity, passion, the sky, it had no limit for her. ¡Pah, pah, 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 pah! Virgen, santa, maravilla Charito, madre mía. Bueno, nos vamos a publicidad, pero a la vuelta veremos a Pamela Anderson bailando flamenco en Dancing with the Stars. Hasta ahora. ¡Ole, you can see your teeth, your teeth maracas! My name is Charo, I see my maracas. ¿Quiénito se están aquí? ¿Shui? ¿Shui? ¿Shui, come on? ¿Shui, come on? ¡Saturno! 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 Oh, yeah, ya, ¿saturno? ¡Saturno! ¡Reby! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bebé!